Y ahora, desde Chimbote, para todo el norte y el centro del país, tiene tu amigo Hugo, Chochera. No puedo creer que tú me has dejado, no logro calmar mi boca y corazón, no aguanto esperar, ya por tu regreso, ingrata mujer, regresa por favor. Oye, regresa calma mi llanto, escucha este mi canto, te lo pido por favor. Oye, regresa calma mi llanto, escucha este mi canto, te lo pido por favor. No puedo creer que tú me has dejado, no logro calmar mi pobre corazón, no aguanto esperar, ya por tu regreso, ingrata mujer, regresa por favor. Oye, regresa calma mi llanto, escucha este mi canto, te lo pido por favor. Oye, regresa calma mi llanto, escucha este mi canto, te lo pido por favor. Sufre corazón, sufre corazón, que ya después te arrepentirá. ¡Adelante, Chochera! Oye, regresa calma mi llanto, escucha este mi canto, te lo pido por favor. Oye, regresa calma mi llanto, escucha este mi canto, te lo pido por favor. Oye, regresa calma mi llanto, oye, regresa calma mi llanto, escucha este mi canto, te lo pido por favor.